El Hotel Shelburne es el primer alojamiento de la delegación cubana que presidida por el líder de la revolución Fidel Castro asiste a la decimoquinta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En la conferencia de prensa celebrada en el Shelburne, de la que participan periodistas cubanos, norteamericanos, europeos y latinoamericanos y el conocido editorialista Herbert Matthews, Fidel envía un saludo al pueblo norteamericano ajeno completamente a las groserías y provocaciones de la policía neoyorquina, clásica representante del Big Stick. La policía protege a un grupito de mercenarios rosablanqueros que forman piquetes frente al hotel. El primer ministro Fidel Castro se marcha dispuesto a acampar en los terrenos de la ONU ante la actitud de la gerencia del Hotel Shelburne y las presiones e interferencias del gobierno yanqui. El nuevo alojamiento de la delegación cubana es el Hotel Teresa en el barrio negro y popular de Harlem. Hacia allí se moviliza la policía para impedir las instantáneas demostraciones de respaldo a la revolución cubana. Para contener a los manifestantes, los esbirros emplean la violencia en todo momento. El pueblo norteamericano, también discriminado y humillado, se mantiene en las calles pese a la presión policial y aclama delirantemente a Fidel. Se dictan nuevas instrucciones al conocerse que el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, acudirá al Hotel Teresa a saludar a Fidel Castro. La policía toma posiciones para impedir que el pueblo norteamericano tome contacto con el gobernante soviético. Con un abrazo, Fidel y Nikita estrechan la amistad del pueblo cubano y el pueblo soviético. Khrushchev elogia la decisión de Fidel de irse a vivir a un hotel de uno de los barrios más pobres de Nueva York. Fidel expresa el reconocimiento del pueblo de Cuba al pueblo soviético por las muchas y valiosas muestras de solidaridad para con la revolución. Fidel recibe una calurosa ovación que es una condena a las interferencias y brutalidades del imperialismo en América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!